Sigo pensando que sería de nosotros Todo eso pasa mientras me fumo un porro No le corro a los problemas Pero lo siento, tome medidas extremas Ya mi amor, nos hacemos daño Como es que a pesar de todo fracasamos No entiendo, ni siquiera me explico Pero tu presencia me hace un ser distinto Y no te digo que te quedes más Solamente te digo la verdad Me haces falta, lo sabes y lo sé Como esas tardes de café Te agradezco por lo que fuiste Todos esos besos y cicatrices Se han quedado muy bien marcados Y es por eso que no he callado Por eso rimo con mucho sentimiento Y lo siento si ya no estás en mis proyectos No te detesto, es más te amo Pero nos hacemos demasiado daño Me gustaría besarte todo el día Despertar conmigo y sentir que eres mía Ya no hay química, solo agonía Pero recuerda que todo eso sería Los recuerdos los guardo en el baúl Y sin tu presencia el cielo ya no es azul El mar ya no es lo mismo sin tu voz Las madrugadas sintiéndonos Esas palmeras, verlas mover Lo recuerdo como si fuera ayer Juntar con chitas, tomarnos fotos Salir sonriendo y con un coco Y es que tú sabes que todo fue perfecto Y por defecto déjalo intento Paso por ti, ahora que tiempo tengo Ya no tengo un Audi blanco, tengo un Civic negro Ya no tengo un Audi blanco, tengo un Civic negro Ven con esos ojos, détenme el tiempo otra vez Dame otro beso de fuego que me quite el estrés No necesito ni siquiera de las tres Contigo todo cambia, parece estar al revés No te bajaré la luna ni las estrellas Solamente te prometo dos poemas Dos canciones y besos sobre la arena Pero ven, ven, ven aquí al lado nena Ya no quiero sufrir ninguna pena Dame otro beso de fuego, no me importa si me quema Que entre las cenizas la vida está más buena En las ruinas circulares sueña Ah Quiere conmigo jugar, quiere conmigo jugar Ah, ah, ah Y no le importa si me quieres No puedo, no puedo, no puedo Olvidar lo que hemos pasado Y si necesitas aquí estoy Pero ya no ocupo de llamados No quiero, no quiero, no quiero Que me vuelvas a llamar Me vuelvas a llamar La C se escribe, está en la casa El Joyce Griffin con 97 Representando Oaxaca La C se escribe, está en la casa La C se escribe, está en la casa La C se escribe, está en la casa La C se escribe, está en la casa